hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángela antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción hoy les traigo un K drama que pasó desapercibido me hizo llorar me hizo reír y realmente me conmovió estoy hablando de un hall este drama es un remake de una serie británica con el mismo nombre con juniok es un músico novato que toma la custodia de su sobrino después de que su hermana se divorcia de su marido abusivo experimenta un nuevo aprendizaje mientras lucha por cuidar de su sobrino a quien se le diagnostica ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo decidí buscar la serie original y me vi los tres primeros capítulos me reí bastante pero luego pensé wow cómo será el remake entonces porque lo que vi de la serie original en definitiva jamás verás ese tipo de cosas en la televisión surcoreana y si obviamente esta versión cambió bastante mantuvieron una que otra cosa pero la adecuaron para un público diferente aquí nos muestran clasismo a lo que da también el papel de una madre divorciada sin sustento económico que debe crear a su hijo y el peso que debe soportar de una sociedad juzgadora y superficial sueños frustrados violencia doméstica el refugio en el alcohol como escapatoria la presión que se le ejerce a un niño para obtener buenas notas la falta de amor y cariño guardar las apariencias porque está mal tener problemas hay que tener una vida perfecta hay momentos donde te llenas de rabia por las injusticias que ves pero esa es la idea de reflejar las incoherencias e incompetencias de los que tienen dinero y creen que tienen derecho a pasar por encima de los demás y lo peor es que aplauden las malas acciones de sus hijos porque es justificable los niños son el reflejo de los padres y no se imaginan cómo detestan estos niños pero por otro lado conoce las razones por las cuales estos niños actúan de esta manera siempre hay una razón detrás de un comportamiento esta es una historia realmente hermosa que te hace reír y llorar la recomiendo completamente lástima que haya pasado desapercibida tiene un mensaje bastante explícito con la violencia doméstica y además de un toque de clasismo que es algo que nos recalcan bastante el vídeo quedó corto no quiero contarles mucho esta es una historia que aún no sé cómo clasificarla porque está entre comedia y melodrama pero les aseguro que les moverá el corazón no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao